¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué vi? A propósito de eso, Dilia, un reportaje que le estaban haciendo a Zoe Saldaña y tú sabes lo que ocurrió con su marido, su marido adoptó el apellido de ella. ¡Ay, qué interesante! Sí, para que no se perdiera. ¡Qué bien! Sí. ¡Wow! Su marido, eso fue lo que ella dijo, que su marido había tomado el apellido de ella y entonces sus hijos son Saldaña. ¡Qué bien! Bueno, si tú supieras que aquí existe la figura de tu poder ceder el uso de tu apellido. Sí, pero ocurre que... Que te lo ponen al final. Que te lo ponen al final. Aunque la ley no dice dónde se pone. Exacto, aunque la ley, eso es lo que se estila. La ley no dice dónde se pone y tú puedes recibir el apellido, pero no lo puedes colocar delante. Sí, bueno. Porque aceptarlo sería ir en contra de la jurisprudencia... De tu filiación. Ah, ok. Ajá. Ya. Sí, sí. Bueno. Se termina ahora. Te tienes que ir al... Te tienes que ir al... Al constitucional. Ya. Para pelearlo en el constitucional. Sí. Eso para mí es una tontería. Estoy hablando muy fuera colega tuya. De verdad. No, que casi eres colega mi. Estoy hablando como si fuera colega tuya. Dile a Leticia. ¿Eh? Eso no debería como cambiarse. En un país netamente maternal, donde las mujeres son madres solteras en un grado, un porcentaje... Sí. Lo que pasa es que quienes toman las decisiones son hombres. Quienes ejercen el poder son hombres. O sea, en el Senado la mayoría es masculina. En los tribunales la mayoría es masculina. En los puestos del Estado en sentido macro... Los puestos de toma de posición. Son hombres. Los puestos de poder son hombres. Son hombres. Sí, de toma de decisiones. Entonces es muy difícil. Nos va a faltar mucho tiempo todavía. Así es. Y cuando tú haces... Cuando tú te metes en un proceso de esa naturaleza, lo que te dicen es que porque tú tienes una amargura... No, pero venga acá. ¿Quién ha dicho que usted tiene una amargura? Por el amor de Dios. Es que cuando tratamos de ley, tú... O sea, se supone que lo que debe primar es lo que es, no lo que tú piensas. Exacto. Ni lo pienses. Tú sientes. Aunque lo que siempre yo he escuchado es que debe legislarse acorde a la realidad del país. Del momento del país y del momento donde se... Bueno, por ende, la realidad de nosotros es que aquí hay muchas mujeres solteras. Claro, claro. Pero es lo que dice soy solteras. Al final la mayoría son hombres que están en esos lugares. Son masculinos. Y no lo dejan pasar. Exactamente. Así es. Ambar, tú tienes preguntas por Twitter, por favor. Sí, hay una oyenta que nos pregunta, dile a Leticia. En el caso de, por ejemplo, que ella nos comenta que el tema de la adopción aquí es, o sea, es eterno, es largo, es difícil, es costoso. Es costoso no solamente por lo económico, ella dice por el tema emocional, el costo es demasiado alto. Sí. ¿Qué cuáles entonces podrían las formas de ser? Porque efectivamente ella y su esposo no pueden concebir, o sea, ellas no son compatibles. Y la adopción ya ha sido un elemento de sufrimiento, porque la vez que lo consiguieron no eran compatibles. Entonces ellos quieren ver otra opción y lo del vientre de alquiler le había llamado la atención. Una cosa, dile, nosotros tenemos casos registrados de subrogación de vientre o no se registran. No, no, porque es que eso no, por lo menos que yo tenga conocimiento, no ha llegado a ningún tribunal. Ok. No ha llegado a... Bueno, si no es ilegal, no tiene por qué llegar a un tribunal. No, no, porque te voy a decir una cosa, en los casos de vientre de alquiler, a esa pareja que, a esa señora que está preguntando por Twitter, por ejemplo, una pareja como ella que no puede tener hijos y que ya agotaron un procedimiento de adopción que fue, no funcionó. Esa persona pudiera conseguir, que si un familiar cercano, alguien que es muy bien conocido, tú sabes, y que dijera, bueno, mira, yo estaría dispuesta a prestar mi cuerpo para que ustedes puedan tener un hijo. Pero eso tiene un... Ahí hay un tema, Dilia. Bueno, continúa. Continúa, continúa. Continúa, continúa. Bueno, entonces, no sé, ¿te iba a mencionar algo? El tema iglesia. Pero espérate, ¿por qué no tomo dentro de la iglesia? Sí, ahí hay un tema iglesia, y es que la iglesia no ve con buenos ojos la reproducción asistida. Ah, sí, pero la iglesia no ve con buenos ojos muchas más cosas. Bueno, en este caso particularmente... Y no ve con buenos ojos los padres que abusan a ese niño, eso no lo ven. Entonces, por ejemplo, en ese caso, que tenga una amiga, una hermana, una prima, mira, yo lo voy a hacer. O una abuela. O una abuela. Bueno, una abuela puede ser. Bueno, en India ocurrió. En Brasil, en el caso, una abuela de 70 años. De 70 y pico, que dio a luz a su nieta. Bueno, el tema es que pudieran conseguir una persona así. Ahora, Soyla, también con un acompañamiento psicológico y médico esto. Claro. O sea, tú no puedes ser, porque imagínate, tú te estás involucrando en un proceso que impacta, ¿entiendes? Entonces, vamos a poner que se hace todo ese proceso psicológico, médico, y se acuerda de esta situación. ¿Habría que hacer un contrato de eso, Dilia? Yo no le diría contrato, yo le digo un acuerdo, un acuerdo entre las partes. Tú sabes, por lo menos para tener claro las situaciones, que no envuelva dinero de por medio tampoco. Claro. Que no estoy pagando tanto. No. Voy un momentito. Porque ahí sí está. Ah, ya sí, ya es un negocio. Venimos un momentito. Estás listo para ganar.